Moscú, Rusia, Francia conquistó su segunda Copa del Mundo al vencer el domingo 4-2 a Croacia en una final exuberante en goles, la aplicación del video-arbitraje y una invasión de cancha. Más efectiva al acechar en el ataque que con abundancia de juego vistoso, los goles de Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann y el tanto en propia puerta de Mario Mandzukic sellaron. El triunfo de los Bleus en Moscú, Francia se proclamó campeona por segunda ocasión tras hacerlo como anfitriona hace 20 años, cuando venció a Brasil con una gran actuación de Zinedine Zidane. Antoine Griezmann celebrando su anotación ante Croacia, AFP El capitán de aquella selección fue Didier de Champs, el actual entrenador. De Champs logró convertirse en el tercer hombre en ganar la Copa como jugador y técnico, emulando al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer. Mandzukic e Ivan Perisic fueron los autores de los goles de Croacia, la nación más pequeña en población en disputar la final de un Mundial desde la consagración de Uruguay en Brasil 1950. En su primera final en la máxima cita del fútbol, los croatas ejercieron un claro dominio ante un adversario que fue más calculador y prefirió esperar. Francia se adelantó con el autogol de Mandzukic a los 18 tras desviar a su propia puerta un tiro libre cobrado por Griezmann, pero Perisic lo empató 10 minutos después con un zurdazo. Jugadores de Croacia celebrando una de las anotaciones en la final, AFP a los 38, Griezmann restableció la ventaja francesa con un penal que fue señalado tras el primer uso del VAR en una final mundialista. Luego que el arquero francés Hugo Llori salvó a su equipo al manotear afuera un disparo de Ante Rebic, tras el regreso del descanso, les Bleus dieron los zarpazos finales mediante las brillantes definiciones de Pogba y Mbappé, su ascendente estrella juvenil de 19 años, a los 59 y 65. Poco antes, a los 52, cuatro personas irrumpieron en la cancha del Estadio Luzhniki e interrumpieron la final. Pussy Riot, el grupo de activistas y música punk de Rusia, Pussy Riot, se atribuyó la responsabilidad por el incidente. Las cuatro personas ingresaron a la cancha de manera simultánea, ataviadas con lo que parecían uniformes policiales antiguos, y fueron derribadas por personal de seguridad. Kylian Mbappé celebrando su anotación ante Croacia, AFP Croacia encontró el descuento a los 69 mediante un garrafal error de Lloris en un intento de despeje y Mandzukic capitalizó. Francia supo regular el resto del trámite para coronarse tras el sinsabor de perder la final de 2006 ante Italia, definida por penales y recordada más por la expulsión de Zidane tras darle un cabezazo a Marco Materacci. Ordenada, pragmática y, sobre todo, depredadora, Francia fue justa campeona con una talentosa generación de futbolistas, un plantel tasado sobre los mil millones de dólares. Jugadores de Francia celebrando una de las anotaciones, AFP Croacia venía de remontar en sus tres partidos de la fase de eliminación directa, jugando a largues en todos e imponiéndose por penales en los primeros dos. Pero toda la calidad creativa de Modric y Rakitic pudo con la potencia francesa. Fue el resultado previsible e inevitable para un Mundial que sin embargo se había caracterizado todo el último mes por los inesperados fiascos de las grandes potencias como Alemania, Argentina y España. En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Francia campeón Croacia FIFA Rusia 2018 Fútbol Mundial de Rusia 2018